de seis a doce años de prisión es la pena que la ley de celulares impone a personas que ingresen uno de esos aparatos a cualquier preventivo del país a partir de este miércoles el artículo 26 de la ley de equipo de terminales móviles especifica que a los reos que se les encuentre un celular se le sumará la sanción a la pena que ya cumplen además la ley sancionará a familiares particulares empleados del sistema penitenciario e incluso funcionarios que violen la herramienta legal